Buenos días. Ah, ¿cómo maneciste? Bien. Feliz Navidad. Feliz Navidad, hombre. ¿Cómo lo pasaste? Un manaque. ¿Un manaque? ¿Para qué? Para mí. ¿Para eso? Que tiene como gallito. Como un gallito. ¿De gallito? Sí. Pueden, hermanas. ¿No me trajiste buñuelos? No hice. ¿Por qué? Esta mañana vamos a hacer otros poquitos. ¿Me traes? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Cuántos? A ver, ¿cuándo? A ver, ahorita que me la mea porque van a ver a mis hermanas. ¿Pero sí vas a hacer? Sí. Poquitos. ¿Y qué te trajo Santa Claus? Me trajo una... ¿Qué me trajo? Un abadero para lavar ropa. Yo me trajo unos tubos. De esos que... ¿Tubos de esos? De esos... ¿Y dónde los compraste? Pues la comp... Pues se la caron a Chú. La compró él. El niño que le dieron a él. ¿Y por qué no me los compró a mí el cabrón? Yo no tengo dinero ya. Ya le acabó. ¿Ya se le acabó? ¿Pero y por qué no me compró a mí los tubos y el lavadero? Le dije yo. ¿Por qué no vas allí? Le dije. Ah, órale. A ver si... Entonces ya le dio el almanaque donde compró. No. Sí, pues ya ya compró. No, él no compró el... Entonces no compró tubos. Pues no me estás diciendo que te compró los tubos y el lavadero. No, los tubos no sirven. ¿Ah, no sirven? No. ¿Y me va a venir a comprármelos a mí? Sí. ¿Antes si te da el almanaca? Sí. ¿Y si no viene? Sí, sí viene. Pues cuando venga te lo vengo. No, pero yo voy para la mía, ¿verdad, mi hermana? Pero hermanaque, ¿para dónde lo quieres? Para darle a una hermana, una carnala mía. ¿Para llevárselo a una hermana? Sí. No, pero... Pues para ti. Ah, pues para mí, pues. Pero pues cómprame los tubos. Puedes que venga a mi chú. ¿Dónde estás tú? Puedes que a la casa. ¿Traes guabón? Sí. ¿No trabaja? Claro, pero va a trabajar el lunes. ¿En dónde? En el molino. Ah, muy bonito eso. Oye, Monse, ¿y no te pudiste agarrar de Santa Claus? ¿Qué? ¿Tú no te pudiste agarrar de Santa Claus? ¿Para qué? Pues para el frío. No, ya tengo un chero para que me agarro. ¿Quién te agarra ropa? Me añora. ¿Sida? Claro. Hollister y de todas. Todos me dieron, gracias. Qué bueno, Monse. Eso me da mucho gusto. ¿Y otra vez te digo a dónde hacen los zapatos? Sí. ¿Y dónde están? ¿Alto a la casa? ¿La tengo al sábado? ¿Pero ni te los pones? No, porque voy a la madera. Voy para la madera. ¿A qué vas? Allá, negocio. ¿Negocio de qué? Pues platícame. ¡Pues el brazo! No, no, pero, me. Quédate. Tengo que estar allá. ¿Cuándo? El lunes me voy ya. ¿A hoy el lunes? Pues el viernes me voy ya. Ah, pues ahora es viernes. Pues bueno, pero allá. ¿Ya? El lunes. Ah. El lunes me manda a llevar ellos, unas muchachas. ¿Quién te va a llevar? Una muchacha. ¿Bonita? ¡Claro! ¿Cuál muchacha? ¿Platícame? No sé. Oye, Monsi. ¿Qué? ¿Y tu chavo? No sé. ¿Esta es la mesa? ¿No se ha puesto pedo? ¿Quién? Pues tu chavo. No, lo puedo tomar. ¿Por qué? Porque hay este candelaria, con quien no van a jugar. ¿Quién es candelaria? Mi hermana. Ah. Ahí están todos ya. ¿Ahí están todos? Faltan nomás Rosa y mi hermana y Lupe también. Y el rastón de Lupe y Rosa. ¿Y tú? Porque ya son hermanas. Pero tú faltas. ¿Ah, para qué? Pues no, que vas para allá. Claro. Fájalo, hermana. Ahorita vienes para él. Para sacarlos, es que yo los tengo en una caja. ¿Sabes? Bueno. Pero vienes, eh. Ay, me voy a hacer un brochito. Uy, que la fregaba un brochito. Sí, un brochito. A ver. ¿Te gusta ese brochito? Sí, sí, sí. ¿Sí te queda? Sí. A ver, cuéntalo. Ah, no, de este no me gusta. Entonces, ¿de cuál? De esos, de esos. Nomás de estos tengo, mira. De esos que tiene como tu mamá, que no tu mamá. Nomás de estos tengo, mira. Una cuca. Ah, sí, de esa. A ver, póntela. Ahora me la voy a poner en la casa. Pues aquí de una vez, para ver cómo te queda, a ver, para sacarte más. De allá me cabe un poco. Sí, porque voy a grabar mi mamá. Pero peínate bien. Ya me peiné. Ayer me peiné. Pero como puso problemas en la prevencia. ¿Problemas por qué? Por líos, ya. A ver. Espérate, no tomas. Ay, qué bonita cuca. ¿De vuelta? Vamos para acá. Ay, a ver, ¿quién pum pum? ¿Quién pum pum? No, ¿cómo que tú? Yo la compré. No, yo lo compré. Yo la compré. ¿Quién pum pum? Yo. ¿Quién pum pum? A ver, ¿quién pum pum? Tú. Eh, yo, ¿no? Sí, pues está carajo. Voy a ver a mi hermana. Pues no te la quites. No, ya me la voy porque voy para la mesa. Voy a ver a mi hermana. ¿Y para qué la quieres entonces? Pues para mí, para el sol allá. Pues póntela. Me falta uno. Pues póntela. Yo voy a ver a una hermana que tengo yo. Pero bien peinada, si no, no. Yo no cante, que era de Dios. ¿Cuál cante? Con mi hermana. ¿Cuál cante? ¿Cuál cante? ¿Cuál cante? ¿Cuál cante? ¿Cuál cante? No, sí. Eh. Mi hermana, que está casada. Bueno. Adiós. Está casada mi hermana. Cuando pasa por aquí, me... Cuando... Se vea a la mesa. Oye, Monse. Sí. Mira. Adiós. 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 Gracias.